Música Bueno, continuamos aquí diciendo la cosa como es El sábado Poliplas emitió un comunicado refiriéndose a su proveedor de gas ya no por su nombre, que era el problema de por cierto que han hecho muchos tichistes y memes de que a las águilas no se le pueden llamar las águilas hay que llamarle de otro modo porque no me ponga las águilas, hemos visto de todo pero eso es más que un relajo señores es la vida de la gente, de mucha gente que ha sido afectada yo quisiera que Santo Rosario que conoce esa comunidad y que trabaja tan de cerca, sobre todo con los más pobres de estas comunidades, que nos cuente el impacto que además de COIN, donde les robaron bienes yo calculo que un millón de pesos, según lo que usted ha ido diciendo más los daños estructurales que nos cuente un poco cómo usted ha visto la vida de la gente las comunidades, las casas destruidas y cómo va ese proceso Mira, se estima que en Villa Agrícola debe haber un promedio de más de 20.000 residentes y alrededor de la empresa debe haber aproximadamente más de 7.000 personas y el siniestro que ocurrió afectó no tan solo a la zona de Villa Agrícola sino a toda la zona en la zona norte, casi la mayoría de los cristales muchos lugares se fueron en relación a la familia, del lado donde estuvo la explosión quedaron varias casas totalmente destruidas además de que hubo 8 muertos de algunos de ellos que vivían en la comunidad y hay varios días Sí, esta encarnación que era una persona, dicen, que muy querida de la comunidad muy querida de la comunidad que entró incluso para ayudar Que fue a buscar gente Sí, para ayudar a su Entonces Perdón, estas imágenes que estamos viendo del trabajo de ustedes en la comunidad Eso fue después del siniestro automáticamente en la tarde después del siniestro iniciamos una campaña para trabajar con los niños porque este es un trauma que aunque el COI fue con un grupo de médicos y psicólogos esto va a durar muchos años para que esa población pueda recuperarse Ahí lo que nos están diciendo los residentes es que los niños no quieren volver a la escuela ¿Tú entiendes? Ah, que no quieren volver los niños a la escuela Porque tienen miedo Hay incluso mascotas que no salen debajo de las camas porque tienen miedo Oh, sí, perros, gatos y demás Porque fue una cosa que afectó notablemente Por ejemplo, el personal que trabajó Incluso, dejamos decirte algo que dos días después de este siniestro explotó un carro cerca de una bomba de gas Sí Y tú no te imaginas Que fue una señora dueña de una guaguita platanera Lo voy a decir Y eso fue terrible Y eso fue terrible porque la gente asocia una cosa con la otra O sea, hay una actitud que es normal en el campo de la psiquiatría y la psicología que un evento como este deja marcada a la persona por mucho tiempo Yo no entiendo que si la empresa se ha acercado a la comunidad que ustedes no hayan sido tocados ¿Por qué? Porque ustedes tocan infraestructura conocen el barrio O sea, cuando uno piensa Si yo me voy a los lugares a un lugar busco a las organizaciones no gubernamentales más representativas a los centros al cura del barrio al pastor evangélico a la gente que tiene una estructura organizativa que trabaja con la comunidad ¿Usted conoce de otras instituciones personas y demás junta de vecinos que se hayan ya sentado con Poliplan? Yo le he informado hace un momento que ellos se sentaron con la junta de vecinos porque el doctor Ajá El director de los servicios nacionales de salud lo contactó hasta ese momento no se habían sentado sentado con nadie y en esa reunión nosotros tuvimos la posibilidad de participar Hablemos de la reparación Evidentemente estamos hablando de una empresa privada que debe tener unos seguros de dos empresas privadas hemos visto que la mano que ha estado de alguna manera dando asistencia en la reparación es la del Estado con obras públicas con el INVI con los servicios sociales Evidentemente les toca pero el Estado debe estar presente por muchas razones pero hay una responsabilidad de las empresas ellos crearon un denominado fondo de solidaridad que desde mi punto de vista no debería ser ese nombre porque solidaridad es lo que hacen ustedes trabajando de gratis quisiera saber que pasa con esa reparación la reparación por ejemplo de ustedes la reparación de las demás comunidades de que modo se va a hacer que piensan ustedes hacer nosotros somos parte de un comité que hay formado en las comunidades donde tanto la Junta de Vecinos el Consejo de Desarrollo está COIN y están otras ONG como nosotros hasta ahora ese fondo hay que revisar la forma en que están trabajando porque le están reponiendo a la gente si se le perdió un televisor el pago un televisor si se le perdió o sea están dando están tratando a la gente con migaja o sea no en función del impacto de la explosión del impacto psicológico del daño psicológico del daño de salud del daño en la estructura de toda la casa o sea realmente una de las debilidades que tienen estas dos empresas y que realmente yo siento que aquí esto plantea que el Estado intervenga en todo lo que las regulaciones para que cosas como esta no sucedan es que lo que ellos están haciendo es tratando de tapar parcho no de asumir sus responsabilidades no hay un actor del Estado que está intermediando ahí para no hay un actor del Estado que está intermediando no el procurador que debería estar preocupado porque de hecho hay leyes que regulan todo lo que tiene que ver con el funcionamiento industrial que no debió estar ahí ese almacenamiento que no debió estar ahí y todo lo que se dio fue un chofer solo que llevó ese tanquero y el chofer cuando le escape quedó inutilizado o sea que ahí se fallaron todos los protocolos de seguridad y hubo casi media hora saliendo gas por los hilvenladeros gas por afuera y nadie intervino quiero preguntarle sobre eso porque hemos visto por ejemplo el gas que sale desde tuberías vecinas si desde Coín tuvieron conciencia de que ahí había algún tipo de escape no, no estuvimos porque fue la parte de atrás entonces en Coín lo que estábamos trabajando normalmente hasta que se dio la explosión la explosión que fue una explosión que de acuerdo a los videos que ustedes están viendo ahí no salieron muertos porque no estaban nosotros atendemos casi 1500 personas viviendo con VIH ¿ustedes tienen cuántas personas diarias acuden a Coín? acuden más de 100 personas diarias en los diferentes servicios ¿y esas personas que van son solo de Villas Agrícolas? no, no, no son personas a nivel de Santo Domingo entero de todo Santo Domingo que pudieron estar ahí en fila mira, mira esa explosión esa explosión si hubiese sentado paciente en ese momento sentado ahí no quedan para no, mueren porque fue una explosión muy dura entonces digamos que aquí ha fallado todo lo que es la comunicación una cosa cuando usted ha fallado todo cuando usted lee lo periódico de que Villas Agrícolas recupera la normalidad publicaba eso no es cierto nosotros hemos en estas reuniones que hemos hecho nosotros vemos señoras llorando o sea porque están todavía impactadas el efecto emocional de esa explosión no se supera muy fácil hablemos de los servicios ustedes son una institución que aunque han sido golpeados son prestadores de servicios ¿qué tipo de servicios están dando ahora? nosotros ahora estamos dando dos bloques de servicios que es importante esa pregunta uno tenemos un observatorio de derechos humanos hicimos una rueda de prensa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hemos puesto a disposición de la comunidad abogados que de manera gratuita pueden asesorar a la comunidad en los reclamos que tienen que hacer para frente a las aseguradoras y frente a la empresa igual tenemos otro bloque de servicios que estamos coordinando con el SNS Servicio Nacional de Salud Sí, Servicio Nacional de Salud para que tengamos tenemos ahí médicos, psicólogos laboratoristas que van a atender permanentemente porque el COI atiende durante un periodo de crisis y después se van nosotros vamos a quedar permanentemente atendiendo dándole seguimiento tanto a los niños las mujeres los hombres en el seguimiento que se les da a este tipo de casos Bueno, vamos a dar el teléfono de ustedes por si alguna de las víctimas necesita algún tipo de asistencia yo sé que por ejemplo los parientes incluso de personas fallecidas tienen muchas dudas de a quién asistir a mí misma y mucha desconfianza con razón que deben tenerla entonces me gustaría que le dieran un teléfono donde se puedan comunicar con COIN pueden comunicarse a la 809-681-1515 y 809-245-4336 hay mucha gente convencida los servicios son gratis en COIN todos los servicios todo es gratis no es para ganar dinero usted busca asesorías no es para ganar dinero sino buscan COIN villas agrícolas en cualquier teléfono la encuentran ya finalmente Santo antes de que usted se vaya hay una idea metida en la cabeza de la gente y esa idea aunque no parece tener fundamento porque yo tengo que ser responsable y no puedo venir a decir aquí ah si me parece que porque mucha gente lo piensa así es de que hay más muertos de lo que se dijo a usted seguro le han dicho no que el vecino mío vio atrás que había en cuanto que el perincejo vio y siempre están diciendo y a mí misma me han llamado mire pero usted no habla de los muertos porque hay más yo le digo bueno porque estarían las familias si no está una familia porque por por digamos por solitario que uno ante alguien reclama por uno yo no he visto gente reclamando a usted le ha mostrado la misma preocupación supongo si a nosotros le ha mostrado la misma preocupación pero en honor a la verdad hasta ahora mismo hay ocho muertos esa es la verdad y hay bastante heridos heridos que ya la mayoría están en su casa pero tienen su herida y hay todavía uno que creo que está internado en estado crítico si hay dos cuerpos que están identificando que son de las dos mujeres de las dos mujeres que salieron en el video pero no tiene constancia de otras familias buscando muertos bueno pues muchísimas gracias muchas gracias a usted le reitero de nuevo que nuestras instalaciones son una ONG que está al servicio de la comunidad al servicio de la población es clave que pueden ir gratuitamente al COIN muchísimas gracias santo rosario director de COIN ya lo saben pueden llamar a esta institución y uno en la vida va a tener que aprender porque es tan difícil que concilien lo que pasa con lo que se publica eso es terrible o sea es fácil escribir nota de prensa diciendo que están en contacto con todo el mundo ya ustedes vieron yo quisiera decirle bueno tenemos el teléfono ahí si alguno quiere participar luego de esta pausa vamos a ir a la pausa y vamos a regresar de una vez tenemos para compartir con ustedes también al final los comentarios que ha estado haciendo la gente en nuestro canal de youtube